¿Cómo les ha ido la semana pasada, su primera semana de clases de este último ciclo? Prácticamente ya están ustedes a paso de llevar el SIDE. ¿Qué tal, Quispe? Buenos días. Me imagino que están preparados ya para lo que vamos a hacer el día de hoy. Han revisado la información del sílabo de la plataforma de EVA. ¿Qué tal? Vamos, los leo, los escucho. A ver, ánimo muchachos. Ya estamos casi al mediodía. Listo. A ver, esperamos dos minutitos más. Ya empezó la grabación. Hoy nos toca la sesión dos. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que concierne al OLTP y el OLAP. También vamos a hablar sobre el data mining y Big Data. Como hemos indicado en la sesión anterior, la guía, el material académico lo tienen en la plataforma. Y por lo general, ahí van a ver ustedes, digamos, este, mayormente la parte teórica, resumida, pues, según unas cinco, seis, hasta máximo diez líneas, ¿no? La parte de ejecución, la parte pragmática, también la van a encontrar ahí. Lo de hoy sí es una, este, es un poco extensivo, extenso, porque es una guía de veinte páginas, si no me equivoco. Veinte páginas. Pero, este, aún así hay temas pendientes que obviamente no hemos concretado la semana anterior y que hoy día vamos a hacerlo en los primeros quince minutos de clase para, por obviamente, finiquitar esos conceptos que de repente quedaron libres y que hoy, pues, este, nos permita, pues, tener una mayor visión, panorama de lo que en sí se piensa desarrollar en el curso. Bien, ¿quién recuerda qué temas trabajamos la semana pasada? A ver, ¿quién recuerda? Vamos, vamos a romper el hielo. A ver, Espinosa, ¿está o no está Espinosa? De paso tomamos asistencia. Sí, profesor. Cuéntame, Espinosa. Que recuerde brevemente, usamos el MySQL SQL, el developer, para insertar, ¿no?, lo que es, este, tablas de Excel. Perfecto, eso fue la parte pragmática, eso fue la parte pragmática, ¿cierto? Y como parte conceptual, ¿qué tema trabajamos? ¿Qué tema trabajamos? A ver. Lo que recuerdo es eso, profesor, más que todo lo que es el backup. Perfecto, ya, exacto, ya. ¿Algún voluntario? Perfecto, gracias por tu honestidad, no hay problema, no hay problema, estamos recién calentando. ¿Alguien levantó la manito por ahí? No recuerdo bien, a ver. ¿Quién levantó la manito? A ver. Yo, profesor, bueno, sí, es. A ver, con Dori, cuéntanos. Según lo que recuerdo, hemos avanzado sobre los datos e información, que un dato puede ser un número que no tiene información, y si podemos más, si incluimos más datos, podría llamarse información. Ya, aquí vamos a aclarar un poco el concepto, ya, cuando hablamos de datos, el dato no incluye información, por si acaso, el dato es una cosa e información es otra cosa. El dato son valores, son gráficos, ya, o sea, no, inclusive, no, un gráfico, pero que por sí solo no representa nada. ¿Ok? Quédense grabado eso. El dato vendría a ser conjunto de símbolos, letras y números, ¿no? Por separado, que por sí solo no expresan nada. Estos datos, obviamente, al ser procesados, al ser organizados, al ser tratados, no van a permitir calcular, medir, estimar. Entonces, con esos, yo ya puedo sacar una información resultante. Entonces, el conjunto de datos procesados, me va a conllevar a una información. Esa información resultante, yo la voy a analizar para posteriormente generar un conocimiento, un concepto, y que ese conocimiento va a ser compartido con los usuarios finales, o en su, en su, en su, en su defecto, con los interesados, en este caso, con la gerencia, con el directorio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Supongamos, supongamos que usted es un emprendedor, ¿ya? De cual, en este caso, vamos a imaginar que sea del rubro de, 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 de ventas de telé, ¿no? De ventas de celulares, ¿no? O sea, supongamos, ¿no? Ha sacado su FP o su CTS, ¿no? Entonces, ha invertido en un pequeño stand para poder vender equipos de comunicación, o sea, telefonía, todo lo que sea de telefonía, ¿no? Al cabo de un mes, digámoslo así, al cabo de un mes, usted analiza, ¿no? Su cuadro de ventas, ¿no? Su cuadro de ventas, ¿no? Y obviamente, con ese cuadro de ventas, usted está, inclusive, yo te diría que es, es un poco apresurado sacar, este, un cuadro al mes. Entonces, porque obviamente, no creo que, bueno, a menos que sea tan efectivo, ¿no? Este, el, el tema de ventas para poder vender rápidamente los productos en un mes, ¿ya? Por lo general, ponle ya seis meses, ¿ya? En seis meses, tú tienes más o menos la evolución de ventas de tus productos. Entonces, tú puedes hacer un reporte de las ventas que has realizado del primer mes hasta el sexto mes. Entonces, puedes hacer cuadros en donde puedas encontrar indicadores en donde te mencione qué semana en donde se vende más o qué día de la semana se vende más celulares y qué marca. ¿Estamos claros hasta ahí? Hola. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Pero eso es con los datos que tú tienes almacenados, pues. Si tú no tienes esos datos, tú no puedes llegar a una conclusión final de cómo está yendo el negocio, qué celular se vende más, qué celular se vende menos, qué vendedor vende más, qué vendedor no vende, ¿no? ¿Qué día de la semana es el punto más alto donde, digamos, pues, al cierre del día, oh, caramba, el día de hoy hemos cerrado mil soles. Ah, entonces, cambias tu estrategia o centralizas tus estrategias en un día en particular. Qué sé yo, ¿no? O sacas promociones. Bueno, todo eso va a ser producto de lo que tengas como dato resultante de ese procesamiento de datos. ¿Quedo claro, muchachos? Hay un caso. ¿Estamos o no? Perfecto. Ya. Ahora, por ejemplo, se nos viene, mejor, no se nos viene, ya tenemos encima, digamos, bueno, yo te lo digo como emprendedor. Sí le dije, ¿no?, que tengo un emprendimiento de tortas, creo que lo comenté, ¿no? En estos tiempos, obviamente, pues, en esta campaña que se nos viene, ahorita esta campaña no es de tortas. ¿Por qué, profesor? Porque esta campaña que se viene es el Día del Amor, ¿no?, que obviamente es febrero, y la campaña es los útiles escolares, ¿no?, la campaña escolar. Entonces, son los dos movimientos actuales que están ahorita vigentes en el campo, en el campo real, en el sector de ventas, en donde obviamente los emprendedores y las casas comerciales aplican sus diversas estrategias para poder captar clientes, ¿no? Obviamente, para poder, obviamente, generar ingresos, generar ingresos, ¿no? Y obviamente, pues, si tu campaña navideña, obviamente, que ha salido diciembre, no ha sido tan exitosa, obviamente, lo mínimo que se espera es recuperar algo en estos meses, ¿no?, en enero, perdón, Fernando de enero y febrero, ¿no? Bueno, ahí obviamente, pues, este, los emprendedores tienen que ser de cuenta creativos para poder, este, obviamente, llegar hacia el público. Obviamente, no solamente la solución es bajar de precios, porque no necesariamente tú tienes que bajar el precio para que la gente te compre. Está comprobado de que al bajar precios, la gente no siempre te va a comprar. No pienses, es lo peor que puede pasar. Ah, no, la gente lo compra porque me pregunté muy alto. ¿Y cómo tú llegas a esa conclusión? ¿Has hecho una encuesta? No. Entonces, tú no puedes aplicar una medida, una acción, si es que tú no tienes datos que te indiquen, ¿no?, que eso es el causal por la cual la gente no te compra. ¿Me dejo entender? Por favor, respondan, porque no sé si me están comprendiendo lo que yo estoy expresando. Sí, solamente ve un like escalante. ¿Alguien por ahí tiene micrófono para poder conversar, muchachos? Ya le dije, me gusta el debate, la participación. Inquietudes por el profesor. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede esto? Etcétera, etcétera. Vamos. Vamos, muchachos. Motivaos, motivaos. ¿No hay micrófono? ¿O no están todos en clase? Veo que hay 27 personas. ¿Con Dori? Con Dori, aplaude. Con Dori, cuéntanos. Estás aplaudiendo. ¿Qué pasó? Si tienes audio, sería genial. Todo claro, perfecto, todo claro. Perfecto, perfecto. Yo, como le digo, o sea, yo sé de las personas que me gusta interactuar con mis alumnos, ¿no? Bueno, estoy triste también porque el día viernes inicié. ¿Se acuerda, no? El día viernes le dije que iba a hacer mi primera clase presencial después de muchos años. Y bueno, me dan la noticia que se cerró el aula porque solamente hay cinco alumnos. Lamentablemente es así, pues, ¿no? Pasó. Pero bueno, me di el gusto de poder dictar mi clase, mi primera sesión. Y bueno, darle lo mejor de mí en esa sesión. Y bueno, si más adelante se apertura, bacán, pues, como se hizo, ¿no? Bacán. Se da, ¿no? Bien. A ver. Entonces, eso es su feo. ¿Qué más hablamos sobre la semana pasada? ¿Qué temas? El tema central. El concepto de inteligencia de negocios, ¿cierto? Habíamos indicado que la inteligencia de negocios vendría a ser, pues, el conjunto de acciones, de actividades con el cual nosotros podemos explotar los datos para poder, obviamente, crearle herramientas al usuario para que, obviamente, pueda entender y comprender su realidad de negocio y aplicar estrategias, tomar acciones, medidas, etcétera, etcétera. ¿Estamos ahí? ¿Quedamos ahí? ¿Sí? ¿Satisfecho con el concepto de inteligencia de negocios? ¿Qué dicen? ¿O no han revisado la separación? Perfecto. Bien. Hoy vamos a fortalecer algunos puntos que hemos trabajado la semana pasada. Así que voy a compartir mi diapositiva. Me avisan, por favor, si ven mi diapositiva. Ya pasaron 10 minutos. Yo quiero correr porque, obviamente, pues, este, la guía es muy amplia y debemos de avanzar. A ver. Presten atención. ¿Ven mi pantalla? ¿Me avisan, por favor, si ven mi pantalla? Ahora sí no veo si me escriben en el chat. Lo que sí les voy a pedir es que me manifiesten, me conversen, me hablen por audio, por micrófono, para poder, de repente, responder alguna inquietud que tenga alguno de los compañeros. Yo ahorita no estoy viendo el chat del Teams, por si acaso. Estoy viendo la PPT en su máxima expresión, en toda la pantalla. Habíamos indicado en la clase anterior que las organizaciones se caracterizan porque almacenan datos y datos y datos. Perfecto. Y no hacen nada con los datos, ni les toman importancia. Perfecto. El modelo de datos de las organizaciones está como ustedes ven en pantalla. Los usuarios, ¿no? Insertan datos, registros a las tablas de estas bases de datos, ya sea, pues, el base de datos de Oracle, SQL, MySQL, DB2, Informe, Access, ¿no? Que puede ser Access, MySQL, Oracle, SQL. Este es el tratamiento de datos de la manera como la empresa organiza sus datos, ya. Esto es el común, el común denominador. Las organizaciones, ¿ok? Organizan sus datos en estos repositorios, ya, a través de estos sistemas gestores de base de datos. Llámese, pues, MySQL, llámese Oracle, llámese SQL Server, llámese, pues, Access, entre otros. ¿Estamos ahí claros? ¿Sí? ¿Claros? ¿Hola? Sí, profesor. Perfecto. 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 Listo. Listo, listo, listo. Pasamos a la siguiente lámina. Perfecto. El modelo de datos de las lecciones, para poder hacer tratamiento, ¿no? Lo que vendría a ser el tema de inteligencia de negocios, pasa por este flujo. La semana pasada le mostré un gráfico similar, pero de manera vertical, ¿no? Vamos a ver dónde está, dónde estás, dónde estás, por acá debe estar, aquí está, el archivito, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Este es el gráfico que le mostré la semana pasada acerca de la arquitectura de inteligencia de negocios, ¿cierto? Le había indicado que nosotros tomamos como punto de partida estas fuentes de datos, estas fuentes de datos van a pasar por un proceso de transformación, extracción y carga, que están aquí. Y estos datos van a llevar a unos repositorios, llámese DataMars, DataWorkhouse. Estos datos que están aquí ya van a ser de libre utilización para que ustedes puedan crear cubos o puedan hacer algunas consultas a través del lenguaje de Transact SQL, ¿no? Y generar reportes. O por último, explotarlos en su máxima expresión aplicando DataMining, para que al final los resultados, que estas herramientas del tipo Business Intelligence puedan ser compartidas a través de la Internet, a través de dispositivos móviles, o a través, pues, de procesos internos de una Intranet, ¿no? O por último, en papel impreso. Y esto obviamente va a ser llevado hacia los usuarios. ¿Ok? Entonces, este mismo gráfico que ustedes están viendo, lo están viendo ahora aquí, desde otro ángulo. O sea, está al revés, si te das cuenta, ¿no? Acá están tu fuente de datos. Estas fuentes de datos son los diversos sistemas transaccionales, ¿no? Base de datos, pues, este, base de datos de compra, base de datos de venta, ¿no? ¿Qué transacciones puede el profesor? Compra, venta, almacén, etcétera, etcétera. Estos datos van a pasar por un proceso de extracción, transformación. Acá está, arquitectura de extracción de datos. Esta es la arquitectura de las empresas. Entonces, ellos tienen procesos, los famosos ETLs, ¿no? Van a extraer, van a transformar, van a cargar. Hacia los repositorios, ya sea un datamart 1, datamart 2, 3, ¿no? Este es un ejemplo genérico. Y que estos datos que van a pasar por este proceso de transformación de carga van a pasar a ser la arquitectura de análisis. Ah. Entonces, el modelo de datos de las organizaciones tiene la siguiente arquitectura. Fuente de datos, arquitectura de extracción de datos, arquitectura de datos empresariales, y por último viene la arquitectura de análisis, que vendría a ser, pues, la interpretación de los resultados. Profesor, ¿todas las organizaciones van a tener la misma estructura? No, porque no todos tienen, no todos cuentan, primero, con la capacidad, con la capacidad económica, ¿ya? Con la capacidad económica para implementar esta tecnología. O sea, no es tan sencillo, no es solamente el simple hecho, ah, me animo a hacer, ¿ya? Hola, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos ubicados? Los leo, los escucho, ojo, que no estoy viendo si me están dando like, si dicen sí, no, si se entiende, no, porque obviamente estoy viendo la PPT. Hasta aquí, ¿se entiende la gráfica? ¿Los escucho? Sí, pero eso no. Perfecto, perfecto. Un alumno nomás tengo, creo, de los 27. ¿Dónde están los restos de los 26? ¿Nadie más? Aquí estamos, profesor. Ah, qué bonito se ve, aquí está, eso, vamos, muchachos, sin miedo, vamos, hagan que la clase sea dinámica, sea divertida, vamos, ¿ok? Yo no soy de las personas que hacen clases y solamente va de un solo frente, ¿no? Que el profesor solamente intervenga, o sea el exponente, o sea el transmiteor de ideas, no, no, no. Aquí la clase se centraliza en ustedes, ustedes son las personas que son las más interesadas en aprender, en aprender, son las personas más interesadas en aprender, obviamente. Si usted permite que la clase, y luego de manera general, o de manera general, usted permite que la clase sea solamente por una, por un solo canal, o sea, ida, no va a aprender. Porque obviamente el profesor lo único que va a hacer es leer, leer, transmitir, transmitir, compartir, compartir, pero por el lado de ustedes no hay feedback, no hay retroalimentación, ¿no? No hay una respuesta en la cual usted puede también sacar una conclusión, o por ahí de repente no hay una pregunta. Cuando el grupo no pregunta, no responde, lo más seguro es que no hayan entendido, ¿ok? Y no quieren preguntar, uno, por temor al roche, la vergüenza, ¿no? Que el que dirán, el profesor me va a hacer bullying, el profesor me va a agarrar el punto, el profesor no le va a gustar que pregunte y de repente me va a jalar. Mentira, mentira, señores. Mentira. Yo les comento, les comparto una anécdota. Yo estudié en una universidad nacional, a mucha honra, mucha honra. No hay que ser, obviamente no, también hay personas que son profesionales de universidades particulares y la rompen, como se dice, ¿no? En su rubro, ¿no? Obviamente. Pero no todos pueden decir que los que están en universidades nacionales no son buenos. Yo te puedo dar fe de que hay mucha gente muy buena, muy aparte de mí, por si acaso, muy aparte de mí. Cuando yo estudié en la universidad, te cuento, ¿no? Mi promoción, mi promoción, ¿ah? Mi promoción marcó una revolución, ¿ok? Una revolución en la universidad porque comenzamos a hacer la tacha. ¿Saben lo que es la tacha ustedes? Obviamente no quiero eso que hagan acá, por si acaso, ¿ah? Y por si acaso, ¿ah? ¿Saben lo que es la tacha? ¿Sí? ¿Saben lo que es eso? Personalmente no. No, yo no también. No, pero ya, ya, perfecto, ya. En la universidad la tacha vendría a ser dar de baja al profesor. Pero ¿cómo llegabas a eso? ¿Llegabas a eso o con las firmas? Pues hacías tú las firmas, o sea, tú ibas al centro federado o ibas al rectorado o ibas a la dirección de escuela de la facultad con el pliego de reclamos y con las firmas, con código de nombre y apellido, firma, y el código del, en ese caso, del estudiante, ¿no? Y eso obviamente era como, digamos, una prueba contundente de que obviamente el profesor no estaba en la capacidad para poder enseñar el curso. Por eso te digo, yo tuve, yo tuve, digamos, no sé si fue la suerte o no sé, fue el destino, que tuve, obviamente, pues ahí parte de esa revolución académica o gestión administrativa y académica dentro de la facultad de sistemas. Había, en esa época, estaban los alumnos, pues, bueno, pasaba en todas las universidades nacionales, estaban los alumnos que vivían, o sea, que estaban como 10 años y sigan en el primer ciclo, segundo ciclo, o sea, no pasaban. O sea, hay gente que estaba ahí, honestamente, de más, pues, ¿no? Iban a hacer vida social, no más, pues, ¿no? O tenían otros intereses. Había alumnos que repetían tres veces el curso y no pasaban. O sea, ya estaban de más, pues, ¿no? Entonces pasó por un proceso también así, ¿no? En donde estaba la trica, pues, ¿no? Tres veces te jala el curso, ni más, no eres aceptado en la universidad. Eso pasó también en esa época, por si acaso. O sea, no solamente era que había una revolución por parte de los alumnos que querían cambiar eso. No, no, también a nivel administrativa había una gestión interna en la Universidad Villarreal, Villarreal, te digo, en donde obviamente cambiaron toda su forma de estructurar, ¿no? Cambiaron currícula, cambiaron sílabos. Pero como te digo, en mi primer ciclo, de los ocho cursos que teníamos, ocho cursos llevábamos, seis profesores sacamos. Hacía radicalmente. Ya radicalmente. Radicalmente. Éramos terribles, ¿no? Y obviamente, pues, lo hacíamos con el fin de cambiar, pues. Ya. No pudimos con uno. No pudimos con uno. Y justamente era mi profesor de programación. Qué pena, ¿no? Qué pena porque al profesor lo tuve que ver de primer ciclo hasta quinto. Años de universidad. Y lo tuve hasta en la titulación. Te cuento que ese profesor me puso la cruz. Así como te lo digo. Me puso la cruz porque era uno de los que yo estaba ahí, pues, en las firmas, pues, ¿no? Tampoco yo era subversivo, por si acaso, porque muchos dicen, profesor, pero a Villarreal, el APRA, el Comando Universitario de la Prista, Víctor Robledo de la Torre. Sí. También estaban en esa época los movimientos. Los movimientos sindicalistas y todo eso. Te lo digo. Esa época me tocó vivir, por si acaso. Y donde obviamente obligaban, obligaban con armas a las personas formar parte de ese sindicato. Gracias a Dios me salvé, me escapé, no participé de ese movimiento. Claro que nos motivaban, si tú eres débil de mente, te llevan, pues, te dejas convencer y participas. Y estás en la marcha, protestando, tirando piedras, qué sé yo. Las cosas como son. Y bueno, pues, este, nosotros hacíamos, yo sé a preguntas, porque obviamente yo no entendía. Mi profesor de programación llegaba con su separata y decía, señores, esta es la separata, se haga copia, mañana hay práctica. ¿Qué enseñaba? No enseñaba nada. No me decía cómo hacer mi algoritmo, mi sedocódigo. Cosas que si ustedes sí lo han tenido con sus profesores desde el primer ciclo. Entonces, yo con justa razón reclamaba, por eso se le llamaba fácil. Encima todavía me da separata y todavía me dice, mañana te tomo práctica. A tal caso, mejor lo voy a poner un profesor, mejor me vuelvo autodidacta. ¿Me entienden, muchachos? ¿Me entienden? ¿Me dejo entender, muchachos? Hola. ¿Sí? Claro, y eso pasó. Claro, y eso pasó. Eso pasó conmigo, ¿no? Y cada ciclo pasaba, pero mi profesor era tan, tan, tan bueno conmigo que me mandaba siempre al sustitutorio. Y yo probaba. Yo probaba. Yo probaba porque yo sí sabía, pues. Pero también yo buscaba, o buscaba mantenerme, porque obviamente el profesor, como le digo, me puso la cruz. Ahora ustedes se preguntaran, profe, ¿por qué no lo sacaron a ese profesor? ¿Por qué? Nadie se dice esa pregunta. Tenía influencia. Sí. Era la pareja de la directora de escuela de la Facultad de Sistemas. Y era el jefe de Centro Cómputo por donde pasaban las notas de toda la universidad. ¿Ya cómo lo iban a sacar? Era el bravo, pues. Tenía, tenía, tenía quien lo proteja, pues. Tenía quien lo proteja. Bueno. Bueno, pues. Son cosas que pasan, pues. Bueno, en sí, muchachos, ya es un tema, ya. Entonces, yo no le voy a poner la cruz. Yo no lo voy a jalar porque me hacen 40 preguntas en una clase. No puedo. Porque usted tiene su derecho de preguntar. Más que su derecho en su obligación. Yo se lo dije de la semana pasada. Pónganme a prueba. Tienen ustedes el material académico de todo el mes, de todo el ciclo. Tienen ahí las clases. Infórmese más. Venga a preparar para la siguiente clase. A ver, lo voy a tumbar a mi profe. Voy a preguntarle. Obviamente, con el buen sentido de la palabra. Voy a hacerle preguntas. Obviamente, el tema, pues, ¿no? Pregunten. O digo, no se la hagan fácil. Bueno, a mí personalmente. A mí me gusta desarrollar mi clase y que cada clase sea una clase distinta. Yo tengo cinco cursos de inteligencia y de soluciones de inteligencia y negocios con idade. Cada día, lunes, martes, miércoles y viernes. Cinco salones diferentes. Y las cinco clases te cuento que son diferentes. Obviamente, que la guía sigue siendo la misma, pero el desarrollo de la clase es diferente porque los alumnos me preguntan, ¿y esto, profe? ¿y esto? No todos me preguntan, ¿no? Pero algunos me preguntan y la clase te digo que no es la misma. Yo veo los videos y veo que los videos, las clases son distintas, no son iguales. O sea, no es una monotonía cada clase. ¿Cómo eso te puedo decir? Es diferente. Obviamente, va a ser fructífera en la medida que los alumnos participen. Eso quiero que lo tomes en cuenta. Va a ser fructífera siempre y cuando el alumno participe. Si el alumno no participa, el alumno no interactúa con el docente, obviamente, pues no va a ser de provecho para ustedes. No va a ser de provecho para ustedes. ¿Listo? ¿Quedo claro, muchachos? Para poder continuar. ¿Sí? ¿Quedo claro? Claro. Perfecto. Yo soy honesto con un César por si acaso. Soy una de las personas que obviamente exijo. Si estuviera de manera presencial, ya les caería el látigo. Ya pregúntale, muchachos, a todas cosas, ¿no? Y por ahí de repente, no, tampoco puedo flagelarlo. Esa escuela ya pasó. Ya, esa escuela ya pasó. A mí me agarran arreglazos, me acuerdo, en colegio. Me acuerdo, cuando me portaba mal. Bueno, aprendí bastante también. Como dicen, A cocachos aprendí. Es literal, ¿ah? Pero en esos tiempos apoyaba los derechos humanos, ¿no? Obviamente, hay formas también de enseñar, hay formas de corregir, hay formas de esto. Perfecto. Ya después, adelante, les contaré algunas cosas. Bien. ¿Cuál es el flujo de trabajo para la aplicación de un proyecto de inteligencia y negocios? Bueno, todo parte por un proceso de planificación y dirección, ¿no? Les conté. Todo se tiene que planificar y se tiene que dirigir. Ahora, la primera actividad es la planificación y la dirección. La segunda actividad vendría a ser, pues, la obtención de la información. Ya, se tienen que obtener los datos. ¿Ok? Y acabo de mostrarles a ustedes el flujo, ¿no? Les acabo de mostrar a ustedes que empezamos por la recuperación de datos, de fuentes de datos que tiene acceso al usuario. Segundo, tenemos que hacer el procesamiento. Después del procesamiento viene a ser la parte de análisis. Una vez que tenemos el análisis de estos datos, estos resultados, obviamente, la información resultante, estos datos van a, estos datos, estos, perdón, ¿cuál dato que estoy hablando? Estos datos están acá. Aquí ya tenemos información porque el procesamiento de datos viene a ser información. Esta información resultante va a pasar por un proceso de análisis, de análisis, de interpretación, de interpretación. Esta interpretación va a ser difundida. ¿Para qué? Para que posteriormente a esta difusión se apliquen acciones, se apliquen medidas, se apliquen estrategias. ¿Se comprendió el flujo? Hola. Hello. Perfecto. Perfecto. Siguiente lámina. Ahí está. Habíamos hablado que era un datamart, ¿cierto? Habíamos indicado que un datamart es una versión de almacén, es un repositorio que se caracteriza porque almacena los datos específicamente de un área, de un área estratégica. Tenemos, por ejemplo, acá el datamart del área de producción, tenemos el datamart del área de contabilidad, tenemos el datamart del área de logística. Ajá, perfecto. Tenemos datamart por áreas estratégicas, ¿no? Son bases de datos especializadas que contienen la información de un área en particular. Esa es la característica de un datamart. Ahora, ¿qué características adicionales encuentra un datamart? Bueno, tiene información de manera resumida, ¿ya? Permite realizar el almacenamiento de información con mayor granularidad. ¿Qué es eso, profesor? Granularidad. ¿Qué es eso, han escuchado esta palabra? Granularidad. Hola. Hello. ¿Han escuchado esta palabra? Granularidad. Ah, por mi parte no. Ya, el resto, el resto que no responde, imagino que sí ha escuchado. No, pero no se puede. Ya, no se puede. Ya, perfecto. Cuando hablamos de granularidad, estoy refiriendo, no, me estoy refiriendo a que hay data en la cual se puede explotar, se puede explotar. A ver, para ir, para ir, para ir, no ir tan lejos, a ver, no te pasa, no te pasa. Cuando nosotros recopilamos datos, se ve en pantalla, ¿cierto? Sí, se ve en pantalla, ¿no? Sí. mejor ahora el Excel, ¿ya? Para que se vea más bonito, y se pueda captar, ahora vamos a ver, el Excel. ¿Ya? Cuando empezamos, escuchen, amiga, cuando se empezó este mundo del tema de base de datos, y cuando no había un control, no había una estructura, no había un diseño, no había un modelo, entonces, hace almacenar la información como sea. Entonces, por ejemplo, tú tienes un formulario donde acá dice nombres, perfecto. Entonces, tú tenías el formulario donde tú llenabas el nombre de la persona, ¿cierto? Entonces, ahí tenías el nombre de la persona, entonces, tú tenías ahí así tus datos. ¿Por qué? Porque los primeros sistemas almacenaban así los datos. Tenía acá dirección y tenías también todos los datos, ¿ya? Así, completo. Entonces, acá, ¿qué llenabas? Tú ponías José, ¿no? Paredes, ¿no? Mendoza, ah, perfecto. Y aquí, ¿qué llenabas? Un ejemplo, ponían acá Avenida, Los Alizos, ya, 234, Urbanización, ¿no? Micaela Bastidas, ponían así, Micaela Bastidas, por ejemplo, Micaela Bastidas, Los Olivos, o sea, así, ¿cierto? Perfecto, así, así, digamos, se organizaban inicialmente la información. Entonces, con estos datos, yo no, al tenerlos todos combinados, yo no podía llegar a una especificación directa, o sea, entonces, cuando salieron las nuevas versiones, o mejor dicho, las nuevas estrategias de modelar datos, entonces comenzamos a hacer lo siguiente, ah, tenemos nombres, tenemos apellido paterno, ¿cierto? y teníamos apellido materno, ¿no? Apellido materno. Entonces, la información se vuelve más granulada, o sea, de esto, pasaba esto. ¿Se entiende? ¿Estamos o no? ¿Sí? Hola. Más detalle de información. Exactamente, exactamente, más detallado. En cambio, de acá, en dirección, en dirección, ahora tú sales, calle, número, urbanización, ¿no? Pues son datos complementarios, pero obviamente, granul, granul, más datos, más de la nación, tienes ahí distrito, distrito, provincia, ¿no? Provincia, ¿no? Departamento. Entonces, al tener más datos, ¿no? Más datos, ¿no? Más datos, para las empresas es mucho más valioso porque vas a poder realizar, hacer consultas, hacer filtros por departamento, por provincia, por distrito, por organización, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, de lo que era así, pasó así. De lo que era así, pasó así. ¿Estamos? Entonces, al tener más datos, más especificación, era más precisa la data, era más precisa las consultas. ¿Estamos o no? Sí, eso. A eso se refiere con granularidad. Y obviamente, estos datos, ¿quiénes son los que utilizan estos datos? El área de ventas, el área de recursos humanos, el área de marketing. Mientras más granularidad tenga los datos, estas áreas estratégicas van a poder aplicar estrategias mucho más productivas, mucho más sensitivas, para poder obviamente generar conocimiento. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Si yo, por ejemplo, yo tengo acá, ajá, tengo a Víctor Torres, que vive en Los Olivos, perfecto, sé que porque obviamente tengo su perfil de Facebook, tengo su perfil de Facebook y sale en dirección al Distrito de Los Olivos, obviamente ustedes se registraron al Facebook, yo tengo datos, tengo acceso al Facebook, por ejemplo. No, yo no, sino las empresas de marketing. Ah, perfecto. Ah, pero el señor tiene problemas en Infocor. Ah, perfecto. No, no es candidato para mí. ¿Se entendió? Ajá, veo Infocor que tiene deudas de celular, que tiene deudas de un préstamo que le dieron hace tiempo y no ha pagado, pero ya es una deuda incoherable, pero tengo como datos de que es una persona de no confiar. ¿Se dejo entender? Hola. ¡Yujú! Claro, entonces ellos comparten ellos también esa data. Ah, caramba. Tiene datos ahí que ha tenido denuncias por peleas en la calle. Ah, peor. No, no, no es confianza. Entonces, al tener más datos recopilados de diversas fuentes, obviamente, pues yo voy filtrando qué cliente para mí es seguro, qué cliente no es seguro. ¿Se entendió? ¿Estamos ahí? Hola. ¡Yujú! Perfecto, perfecto. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Sigamos bajando, sigamos bajando. A ver, siguiente lámina. Listo. Data Workhouse. ¿No? El Data Workhouse. ¿Qué es un Data Workhouse? Ahí lo habíamos indicado, ¿no? Es un repositorio unificado. Ah, es un repositorio unificado, sí, que unifica los diversos sistemas de una empresa, pues. Entonces, lo que te decía, ¿no? Si acá en el Data Mark tú tenías, pues, el área de logística, el área de producción, el área de marketing, todas estas las unificas en uno más grande y esto se llama Data Workhouse. Sí, acá está el gráfico que te lo muestra, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende o no? Sí, claro, ahí está, bueno, si acá está por separar la información, por acá están separados los datos, las tablas, las estructuras de datos, acá se unifican. Entonces, por esa razón te dice que un Data Workhouse es un repositorio que unifica, unifica todos los datos que se recogen de diversos sistemas. Ah, también de otros sistemas, profesor, sí, de otros sistemas externos también, perfecto, perfecto. Y que hace hincapié en la captura de diversas fuentes sobre las cuales vamos a hacer procesos analíticos y de otra índole. ¿Ya? Con este Data Workhouse, vuelvo a repetir, con este Data Workhouse yo llego a hacer informes, yo llego a hacer análisis OLAP, que hoy día vamos a ver sobre lo que es el OLAP, el famoso OLAP, y vamos a hacer data mining. Perfecto. Voy a avanzar un poco porque esto ya es un tema que ya lo conocemos. A ver. OLAP. A ver, lean por favor que es OLAP. ¿Entendió que es OLAP? ¿No? Confirmen, más o menos. Ya, primero, primero empezamos por el OLTP. Este sí lo van a entender. A ver, lean. ¿Alguien que lo lea, por favor? A ver, ¿algún voluntario que lo lea? ¿Alguien puede leerlo, por favor? En voz alta, que no sea yo, para ver si están ahí. Hola. ¿Algún voluntario que quiera leerlo? ¿Algún voluntario que quiera leerlo? No hay voluntario. A ver, dale, por favor. Base de datos OLTP, Online Transaccional Processing, se caracteriza por base de datos transaccionales con una gran cantidad de transacciones cortas, insert delay, update. online suelen ser PD de sistemas críticos como ERP, CRM, etc. Perfecto. Perfecto. A ver, dice que esta base de datos transaccionales se caracteriza porque obviamente porque manejan gran cantidad de transacciones y esta transacciones hace inserts, hace delete y hace update. Sin ir tan lejos. Un ejemplo, profesor, de base de datos transaccional, las cajas registradoras, pues. Usted está haciendo su cola, por ejemplo, en Plaza Bea y ahí está la señorita, está escaneando los códigos de barras y va registrando input, input a la base de datos transaccionales. Insert, 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 insert. ¿Se entendió? Hola. Sí, profesor. Perfecto. Ahí tienes un ejemplo de insert, ¿no? Profesor, delete, también puede ser delete porque de repente la señorita en ese momento se equivocó en un código producto que soy yo y tiene que anular la transacción. ¿Te hace las legislaciones? Claro que sí. Así como también modificaciones. ¿Estamos claros? Hola. Perfecto. Sí, pero sí. Entonces, profesor, un LTP es una base de datos transaccional que no para. No, pues, no para, pues. ¿No qué? Son las bases de datos del sector retail, por ejemplo, ¿no? Las farmacias, esas bases de datos en las que día a día estás insertando registros, profesor, la de un restaurante, también porque día a día estás alimentando datos. Ya. Esa es una base de datos transaccional. Profesor, ¿y el OLAP qué es? Ah, el OLAP es otra cosa. El OLAP, ya, el OLAP se caracteriza porque esa data yo la voy a utilizar para poder tabularla o, por último, para poder generar cubos. Ya, acá de repente el concepto está un poquito confuso, pero la base de datos de análisis es esta, sobre la cual yo hago mis talas dinámicas, etcétera, etcétera. Entonces, profesor, usted me está diciendo que esta base de datos que está acá va a ser usada para hacer análisis. No. Esta base de datos yo no la puedo tocar porque esta base de datos está recibiendo insert, 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 update, update, delete, 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 no la puedo traer, no, porque puedo colapsar. Una vez que estos datos que están acá pasan a este repositorio nuevo, yo recién la voy a poder analizar. ¿Se entendió? O sea, profesor, los datos que están en una base de datos transaccionales van a ser llevados hacia otro repositorio para que yo la pueda analizar. Sí, señor. Eso es. ¿Estamos? ¿Claro? Perfecto. Listo, señores. Acabó la teoría. Vamos de frente a la parte que nos interesa. Vamos a la parte pragmática. A ver, voy a cerrar aquí para no cargar mi lacto. No grabo. Esto también. Cierro mi PPT. Cierro esta ventanita y nos vamos al tema 2. A ver, ¿dónde está mi Word? A ver, mi Word. Acá está mi Word. Este es mi Wordcito. Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos mi Word. A ver, vamos a ver. Voy a reducir mi pantalla para que se pueda visualizar. Acá estamos. Sube, 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 sube. A ver, vamos aquí. Su, 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 su. Acá estamos. Su, 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 su. Pregunto. ¿Cuántos de ustedes tienen instalado las herramientas de inteligencia de negocios? Les dije que vais instalando. A ver, que hace más claro. Voy a abrir mi Visual. Voy a abrir mi Visual. Voy a abrir mi Visual. Abre este Visual. Ahí está cargando. Ahí está mi Visual Studio. Ese es la atención. Visual Studio. Ya, porque eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahorita vamos a hacer eso. Está cargando. Está un poquito lento. Un momentito. Está cargando. Acá está. Listo. Dice crear proyecto. A crear proyecto. Presten atención, porque por ahí muchos dicen, ah, ya sí lo tengo instalado, profesora. Pero puede ser que se den con la sorpresa que no tengan la herramienta BI. Ojo, la herramienta BI. Un momentito. Pero que cargue. Ah, cargó dos veces. Ya. Acá está cargó dos veces. Terrible, igual que era terrible, dos veces ha cargado. Ya vamos a cerrar, porque no quiero colapsar. Ya. Ya. Quedamos con uno. Ya. A ver. Listo. Acá pongo crear. Y cuando creo, yo tengo tres tipos de proyectos. Aquí va a aparecer a la izquierda. Acá va a aparecer a la izquierda. Miren, también en pantalla, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Sí se ve, profesor. A ver. Terrible lo que va a pasar. Esperemos unos segunditos. Terrible lo que va a pasar. Un momentito. Se me apaga la máquina. Voy a conectarme. El visual es poco lento, profesor. A mí también me pasa cuando creo en los proyectos. No. Sí, pero es más lento. Es más lento cuando se trabaja por streaming. Peor todavía, porque consume toda la memoria. Ah, eso sí. Ahí está. Interaction Service. Proyecto Multidimensional y Proyecto de Desarrollo de Informes. Ahí están los tres, las tres herramientas del BI. Ahí están las tres. Esas son las herramientas. Está por acá, que les dije a ustedes. ¿Dónde estás? Son las herramientas para poder hacer el análisis y todo ello. La extracción, la arquitectura empresarial y el análisis. Esas tres herramientas vamos a usar. Vamos a usar. Esas tres herramientas. Ahí están las tres. Pregunto. ¿Lo tienen instalado? Porque si no lo tienen instalado, ¿cómo podemos avanzar? Van a estar viendo nomás. La idea que usted explique, porque si usted ve la diapositiva, perdón, el archivo, acá tiene que hacer usted. Acá tiene que trabajar. Esta primera parte sí lo puede hacer porque es el SQL. Pero la parte, acá está, esta parte de Interaction Service que está acá. Acá está, mire, acá está. Yo no estoy mintiendo. Ahí está. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que te estoy mostrando ahorita. Acá, el punto siete. A ver, vamos a entrar al chat. A ver, ¿cómo estamos? Cuenten. Bueno, en mi caso tengo el visual, pero estoy tratando de buscar, pero supongo que eso era una biblioteca que se tenga que instalar. Ya. Perfecto. ¿Y ahora, cómo hacemos? Perfecto. Criollo no lo tiene. Ya me preocupé. El tema es que, yo les dije, instalen el S. Es más, está en, mire, 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 mire mi pantalla, mire mi pantalla. Acá todavía está en la, en la clase de la sesión uno, donde ahí dice requerimiento de hardware software, y ahí están los links, los links de las herramientas que tienen que descargar. Miren, estoy cargándolo. Mi máquina va a pasar por un, ahí está. ¿Dónde estás? Requerimiento de hardware. Imagínate, acá está, hardware software. Acá está. Acá está. Acá están los links, allá. Y acá está, mira. Acá está. Visual Studio 2019. Dice acá, S, S, Data Tools. Eso es lo que tienen que instalar. Acá está. El SQL developer, sí lo tienen instalado algunos. Developer, dice developer, no dice express. Developer. Y acá está el link de lo que tienes que haber descargado. Acá está. Hola. ¿Están o no están? ¿Están? Sí, pero ya pregunto. ¿Cuántos tienen instalado? Porque no se va a poder avanzar. ¿Cómo hacemos? ¿Supendemos la clase? No se puede suspender tampoco. Tenemos que avanzar algo. Pero ya no estamos atrasando. Porque mira, son 27 láminas. A ver, son 27 láminas. Mira, todo lo que tenemos que hacer, mira. Ahí está todo el procedimiento, ¿no? Yo lo puedo hacer paso a paso, pero la idea es que usted lo haga. O sea, es esto, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Todo lo que tienen que hacer ustedes. Ahí está. Ahí está todo lo que tienen que hacer ustedes. ¿Ve? Todo lo que tienen que hacer ustedes. Ahí está. Ahí está. ¿ve? Todo es paso a paso. Lo pueden hacer ustedes por su lado también, pero... ¿Y si no le sale? El problema dice, profe, a mí no me salió, ¿no? ¿Estamos o no estamos? ¿Están entendiendo? Hola. ¿Se puede ver la grabación también? No, claro que sí, se puede ver la grabación, claro que sí. Pero bueno, en fin, pero confirmen, por favor, ¿ninguno tiene instalado el Data Tools? O sea, ¿ninguno? Dios mío. Hola. ¿Alguien de casualidad tiene por ahí? El Excel. Ya, perfecto. Voy a compartir el Excel. ¿O quieres que te comparta el link? Pasa más claro. El link mejor. A ver. El link. El link. El link voy a compartir mejor. Más rápido. Para los que tengan que instalar. Va a demorar, porque ahorita si está con el SQL y el streaming, se va a lajear su computador, ¿no? Ahí está. Ahí está el link. A ver. A menos que tu computadora sea, pues, una Core i7, i9, con 16 RAM, una bala, pues, con disco duro, este, sólido, ya, pues, va a volar. A ver, hagan clic, fíjense si pueden descargarlo. Por favor. Ahí está. Ahí está. Hola. ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿Puedo darle 15 minutos para que puedan descargar? ¿Estamos o no? Sí, por favor. Por favor, profesor. Sí, profesor. Sí, claro. A ver, a ver, te explico. Lo que pasa es que esto es un plug o componentes que se instalan sobre el Visual Studio. O sea, ustedes cuando han instalado, han entrado por la comunidad de Visual Studio, Visual Comunidad Visual Studio, ustedes cargan la comunidad asociada al tema de programación. Sale Visual C++, Sale Visual C++, Visual Core, Visual Basic, todo lo que es programación. pero también se puede agregar componentes de herramientas complementarias. Y eso es lo que falta. Y es acá donde está. ese link que les ha pasado es para que puedan instalar el Data Tools, que se instalan sobre el Visual Studio que tiene instalado. ¿Estamos o no? Ajá. Perfecto. A ver. Ay, qué terrible, mis alumnos. Ahí está. Eso es lo que tiene. Ahí tienen el procedimiento estimado. Ahí está. Paso a paso, ¿cómo se hace la instalación? Ahí está. Paso tres, selecciones ese cilindro. Ese cilindro que ves ahí, que me has mostrado ahí, dice Data Storage and Processing. Claro que sí. Y al lado derecho, si te das cuenta, ahí están las herramientas. SQL Server Data Tools. ¿Ves o no? Ahí está. Ahí se activa, pues. Listo. Eso es. Ahí está paso a paso. Ya. Y la foto que me mandas. Ya. Ahora, este, la pregunta es, ¿qué versión de SQL, qué versión tienes tú de Visual Studio, pues? Yo te recomiendo instalar el Visual Studio Community, el que tienes ahí el cuarto. Visual Studio Community 2019. Es ahí. ¿Estás? Hola. Hello. Sí, profesor. Ese ahí. Porque el otro que dice, Enterprise, Explore. No, no, no. No, no tanto. Vamos. Ok. Por favor. Ok, profesor. Por favor. Vayan descargándolo. Bueno, menos mal que están lejos de mí, si no, ya les voy a dar rato, pero arreglados. Vamos, muchachos. Ayer también, a mi chico del CIDE, del CIDE, ahí sí, casi, casi pateó la computadora. Es inconcebible, le digo, que desde enero, perdón, desde diciembre, a ellos, desde diciembre le dije, instalen, instalen. Y no lo han instalado. Ayer en la noche, profe, deme una chance para instalar. Pero le digo, estoy hablando con alumnos que, obviamente, que ya están a punto de titularse y no han hecho la instalación sencilla teniendo tiempo, porque la primera clase que fue el 18 de diciembre fue la única clase que tuvimos, salimos todos de vacaciones desde el 24 hasta el primero y les dije, instalen, tienen dos semanas para instalar. Ayer recién instalando. O sea, es abusivo, pues, de verdad, honestamente. Yo sé, la memoria es frágil, pero, pero ni siquiera han revisado el video, porque en el video le digo, por si acaso, acá lo voy a dejar grabado, muchachos. Instalen estas herramientas, no va a ser que para la próxima no. Y ayer, pues, uno se instalando media hora, pues, profe, espéreme, ya, pues, tenía que esperar, pues, Ahí está, esperemos que, que cargue su, su, su herramienta, muchachos, vamos a ver. Esperemos. Esperemos que cargue. Con fe. Esperemos, a ver. 15 minutitos, a ver si, dos y, dos y diez, dos y cinco, ya están ustedes con, con las herramientas completas. Esperemos. Esperemos. Si no, voy a tener que avanzar yo por mi lado, muchachos. No queda otra. Ya después usted se nivela. Esperemos. 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 Gracias. 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 ¿Ya terminó? ¿Alguien le terminó de instalar? No, está bien. Se está avanzando, ¿no? Sí. Ok. Vamos, vamos. Con calma. Vamos. Una vez la instalación, mostraros los pasos de cómo agregar esa extensión. Perdón. Ese. Claro, una vez que una vez que ya está. Este. A ver, su compañero me dice. Parece que ya lo tiene ya. Si tú lo tienes. Entonces, haz la prueba como te voy a repetir abriendo esto. Por acá. Ve en pantalla, ¿no? Abre el programa y pones acá. Aquí. Abre el visual y pones aquí. Porque a mí me aparece acá ya. Porque yo desarrollé estos proyectos con otros aulas. Por eso me sale por defecto acá. Ya no es que te va a salir así. Tú lo tienes que usar acá. Entonces, yo pongo acá, por ejemplo, integration. Voy a escribir. ¿Dónde estás? Acá. Donde dice el buscador. Pongo integration. Integration. Ahí está, mira. Y tiene que aparecer. Si lo tienes instalado, tiene que salir de acá el componente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Claro. O sea, lo que, ¿no? ¿Cómo sé, profesor, que está instalado mi visual? Fíjate eso. Pues pones ahí, integration. Si te sale. Ah, si está instalado, profesor. Solamente hago clic. Y me carga el proyecto. Porque acá está buscando todas las plantillas. De todos los lenguajes. Acá está. Todas las plataformas. Todas las extensiones que ustedes han instalado. Como le digo. ¿No? Todas las extensiones. Esa es la manera de poder verificar. Certificar que ustedes tienen instalados los componentes. A ver. Este, perdón. Avalos. Me manda una foto. A ver. Ahí está, hijo. Es correcto. Ahí está el primero. El primero es el proyecto multimedional de análisis serio. Perdón, perdón, perdón. Estoy hablando mal, 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 mal. El integration serio vas a utilizar. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Está bien. Avalos. O sea, mira. Si tú pones integration service. Mira. Se tiene que hacer esta pantalla. A ver. Lo voy a poner una vez para que. Mira, mira. Interaction service. Interaction. Ahí está acá. Interaction service. Ya. Pones el proyecto ahí. Y ese. Y ese. Y pones la palabra demo. Nada más. Nada más para poder validar. Para poder validar. Demo nomás. Demo. Porque ese no es el nombre del proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué no profesor? Porque en la separata. Se dice que el proyecto tiene otro nombre. Mira, acá está. Por acá está. Por acá está. Por acá. Ahí está. El proyecto tiene el nombre de. ETL. Este es el nombre del proyecto. Este es el nombre del proyecto que vas a crear. Pero ahorita para descartar que sí. Sí. Puedes crearlo. Y ese demo. ¿Por qué le pone IS? Interaction service. Que es la abreviatura del. Del tipo proyecto que vas a crear. Crear. O se puede crear. Dice acá. Ah, ya existe. Yo ya lo tengo. Y le voy a poner dos. Lo que pasa es que ese tema lo hice ayer también. Otro grupo. Crear. También le jale las orejas. Porque no todos tenían instalado el SQL. Y entonces sale crear. Y me tiene que salir esa ventana. Los que ya tienen instalado el integration service. Fíjense que le salga esto. Ahí está. Mira. Te sale así. Ahí está. Te sale tu barra de herramientas. Aparentemente te dice. Ah, mira. Es igualito que el Visual Studio. Visual Basic. No, no, no. No es igual. No es igual. No es igual. Acá está. Mira. Te salen estos controles. Dataflow. Tarea de ejecutar SQL. Package. Te sale esto. Entonces no es igual. Fíjate que te salga así el proyecto. Si sale así. Te está instalado correctamente. ¿Sí? Mansilla. A ver. Mansilla. Ahí está mi Mansilla. Correcto. Ya. Eliges el primero nomás. No es el proceso. Y el segundo. No. El segundo es para importar proyectos. El primero eliges. Integration service project. Profesor, a mí me sale integration service project import. No, no. Ese no. El primero. El primero. ¿Está claro este. Mancilla. Oscar. Hola Oscar. Sí, perfecto. Ya. Por si acaso. Hazle click. A ver si te carga lo que yo te había dicho. Creen un proyecto demo. Le pongo un nombre cualquiera. Y fíjate que te cargue esa ventana. Así como está mi pantalla. Si está así quiere decir que has instalado correctamente. El plug. Vamos. Los espero. Terminen de instalar. Vamos a. Cinco minutitos más. No. Para que puedan instalar el resto. Los espero. Vamos. Por si acaso. Aquí. Que tal la входa cuando me aquí está. No es así. funcionó. No mucho las cargadas. Lo que llaman bolo. Pero se va. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Ya estamos? ¿Cuántos van? ¿Cuántos más han instalado? Ok, te esperamos, te esperamos, vamos, 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 vamos. Voy a esperar cinco minutitos más para que todos terminen, por favor. Bueno, la gran mayoría, ¿no? Profe. Sí, te escuchamos, cuéntanos, cuéntanos. Profe, en mi caso cuando creo el proyecto y busco el Interaction Service no me sale. ¿Pero qué? ¿Lo llegaste a desinstalar? ¿O qué fue? Sí, 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 lo he instalado todo, profesor, y no me sale. Ya, pero, ¿tú has puesto integration con T? ¿No has puesto integración? No, como sale en la guía, en la integration. A ver, por favor, muéstrame tu pantalla, ¿puedes compartirnos? Sí. A veces te pide reiniciar este criollo, ¿ya? Reiniciar la aplicación. No, 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 me está haciendo la pregunta criollo por el chat, no te preocupes, no te preocupes. Compárteme tu pantalla, por favor, para verlo. Qué raro. Porque así como a su demás compañero desapareció, ¿no? Sí. Creo que ya vi cuál es el problema. Agárrame. Agarra. En algunas versiones no sale y tienes que descargar su plugin desde extensiones. Ah, ya, eso también. A ver, compártelo, comparte cómo hacerlo. A ver, ya, compártelo para ver con tu compañero, de repente no, a ver. Ah, pero no he hecho un plugin que estoy haciendo, ¿no? Descárgalo, pues. Descárgalo. Ya, así como tu compañero Iván, a veces sale ahí y tienes que descargar, ¿te das cuenta? Pon descargar nomás. Ahí está, Analysis Service Project, ahí está, ¿no? Pero tienes que bajarte el Interaction Service, ¿ah? Ahí está, ves. SQL Server Interaction Service Project, ahí está el segundo, ¿no? El cubo. Ya, a ver. Muéstranos, por favor, tus avances. Ya. Hasta ahí está muy bien, lo seleccionaste. Ya, instalar, ¿sí? Instalar, línea de descarga, sí. Y le pone cerrar y... Sí. Creo que ya no puedo instalarlo, porque ya lo instalé, ¿eh? Yo instalé esto. Ya. Ya está instalado. Ya, entonces entra al Visual Studio. No, cierra y entra al Visual Studio. Cierra y entra al Visual Studio. Entra a tu Visual Studio. Ya, no, cierra el proyecto. No, cierra y vuelve a entrar. Cierra y vuelve a entrar. Ahora sí, vuelve a entrar. Ahí está, Visual Studio. Esperemos. Crear proyecto. Ya. Ahí escribe IE Interaction. Nada, profe. A ver, ponga análisis, service, análisis. Análisis, service. Proyecto de datos. Sale ahí. No. A ver, vamos a ver. Es raro. Es raro que no te salga. Es raro. Es raro. ¿Y si reinicia tu máquina? Tal vez, profesor. Sí. A ver, prueba reiniciando, por favor. Eso no sucede lo mismo. Yo también instalé. Ya. Y bueno. Y intento buscar esa plantilla, pero no me aparece. Claro. No aparece. Reinicio. Sí, por favor, reinicia. Para poder. Para. Sí. Reinicie, por favor. Para poder continuar nuevamente con el resto. La mayoría ya lo tiene. Por favor, reinicia. A veces no. A veces no. No te acepta. A ver, reinicia, por favor. Esperamos. Dos minutos más. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias, Iván. ¿Qué pasa, Iván? esos son los proyectos ah ya, si por cada componente y con la idea se sale como a instalar individualmente cada uno excelente, buen trabajo, a ver, descargalo uno por uno, si no, si está descargado, pero me dice que no me deja instalar porque dice procesos, como se llama procesos en aplicaciones en proceso ya pues lo que pasa es que de repente hay otra instalación fíjate si hay otra instalación que está ahí en simultáneo, que no puedes instalar más de una aplicación más y que vas a modificar un framework puede ser por eso puede ser por eso no toca reiniciar y ponerle instalación ya, pero por el momento yo voy a continuar ya, para que no no nos pongas a atrasar, ya por favor muchachos, voy a compartir mi pantalla ya después nos nivelamos profe que la otra, ya primero habíamos quedado voy a maximizar mi pantalla habíamos quedado de que ustedes de que ustedes van a tener ya van a tener no que llevar los datos de diversas fuentes hacia un repositorio en particular sea un data mar o un data warehouse ¿así estamos claros? ya, ese es parte del proceso de inteligencia de negocios entonces nosotros vamos a hacer nuestro primer proyecto de inteligencia de negocios paso a paso entonces las fuentes de datos ustedes tienen ya las tienen de la semana pasada que son varios ventas ¿sí? ¿no lo tienen? no, se lo va a pasar ahorita ahorita se lo va a pasar no lo tienen no lo tienen me acabo de acordar que no lo tienen yo estoy hablando y no lo tienen ya se lo va a pasar los puntos back lo de la semana pasada era otro tema ¿no? de cómo cargar los archivos y todo ya ahí está aplicación compras son varias fuentes de datos que tengo acá ¿dónde estás? acá está ventas varios aplicación compras ahí está listo son cuatro aplicación compras varios sí la más pesada es ventas esas cuatro son una pregunta son una pregunta sí sí escuchamos sí profesor usted va a utilizar para este curso el integration service y también el análisis el reporting o solo el integration porque creo que por ahora los los tres no por ahorita instala el integration service porque lo vamos a trabajar por lo menos cuatro o dos semanas después vamos a trabajar el análisis service y después vamos a trabajar con el el reporting service o sea no vamos a trabajar los tres hoy día por si acaso no se puede porque obviamente estamos haciendo el proceso paso a paso paso a paso la primera actividad del proceso inteligencia de negocio ¿qué cosa es profesor? hacer la carga de datos hacer el ETL nosotros vamos a hacer nuestro ETL perfecto vamos a hacer nuestro ETL nuestro ETL ahí está mira ahí está modificando el community ahí está actualizando el plugin por ejemplo ya está esas bases de datos que los tengo aquí restaúrenlas restaúrenlas acá está restaúrala acá tienes acá está uno dos tres tres cuatro profe que no no me acuerdo cómo restaurar cuidado ustedes ya saben cómo restaurar la vez pasada les pasé les pasé la restauración ya les pasé la restauración pero para estas para esta clase no necesitamos esas bases de datos pero sin embargo se las estoy pasando para que lo puedan tener más adelante lo vamos a trabajar más adelante lo vamos a trabajar restaúrenla por favor ahorita le voy a pasar los scripts ahorita le vamos a pasar los scripts me avisan por favor cuando lo hayan restaurado profesor ya reinicié lo que puede pasar es que de repente cuando es hecho una instalación no lo hay en teoría en sí no lo haya considerado como instalándolo ¿me entiendes? puedes hacerlo con las extensiones que pasa tu compañero porque también creo que va por el tema de las versiones no sé qué versión de visual tienes entonces tienen que hacer la instalación según la versión sí sí me dejo entender sí profesor perfecto por favor si no se puede instalar ahora ya lo completan ustedes durante la semana pero ojo que esta herramienta es la que vamos a utilizar durante nuestro curso así que por esa razón in situ es de que instalen ustedes estos componentes a ver qué dice ahí ya instalar ya está ahí estás instalando perfecto instalpe ya perfecto ahí está el procedimiento ya bien a ver entonces vamos a desarrollar ya listo entonces este query es el primero que vamos a ejecutar ya vamos a crear nuestro repositorio nuevo ¿por qué? porque nosotros imaginemos que estas son tus fuentes de datos entonces yo voy a llevar los datos de estas fuentes hacia mi repositorio nuevo sea un datamard o un databorhouse entonces yo voy a crear este código ya ustedes le van a poner solamente stgw ¿por qué profesor? porque la separata lo dice pues acá está acá está profe ¿y usted por qué? no porque yo ya lo tengo yo ya lo tengo ¿está claro? yo ya lo tengo ya entonces este código te lo va a pasar ahorita para que tú lo construyas lo que ejecutes lo dispares ya lo dispares obviamente le voy a quitar el 2 ya lo voy a quitar el 2 en tu computadora ¿ya está? vamos ejecuten ese código vamos ejecuten ese código vamos ejecuten ese código ¿listo? ¿salió? ¿pueden visualizar su base de datos al lado izquierdo? ¿no? ¿sí? ¿qué dicen? ¿pueden visualizar o no? ¿qué código? voy ejecuten ese código ¿sí? ¿sí? ¿cú? ¿sí? Gracias. Gracias. A ver, no me responden. Ya lo ejecutaron del SQL, por favor, me avisa. Hola. Me avisan, por favor. Me avisan, por favor, me avisan. Me avisan, por favor, me avisan. Y luego los escucho. A ver, voy acá a eliminar. Voy a eliminarlo. Ya, para que lo vean cómo lo ejecutamos. Ya está. Listo, voy a ejecutarlo nuevamente. Ejecuto. Listo. Ahí está. Le estoy pasando los scripts. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Ah. Choose Master. Que no me quiere hacer caso la SQL. No creo. Ah. CTG. Y ahí, ¿por qué no me permite crear? Correcto. Ah. ¿Veis? Acá. Ya está. Refresh. A todos les salió el código. Incluso me hubieran dicho, profe, el código sale error. Me hubieran dicho, porque está saliendo error. Ese de acá no hace eso. A ver. ¿Estamos ahí? ¿Salió o no salió? Perfecto. Va uno. ¿Quién mal lo ejecutó? Tiene que estar como está la separata, pues. Ahí está. Sí. Ahora vamos a crear la tabla personal. Vamos. Comienza la tabla personal. La tabla personal. Si no me equivoco, la tabla personal está acá. El script. Vamos a ver. Vamos a crear un script. ¿Ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tabla personal. De Employees. Por acá está. Esta es personal. Yo digo. Este, ¿no? Este es la tabla personal. A ver. Last name. Sí. Employee ID. Last name. Ya está. Last name. Ya está. Ya voy a crear el código. Se lo va a pasar, ya. Script. Newquery. Ahí está. Voy a generar el script para pasárselo, ¿verdad? Porque la idea es que usted lo cree con código. No sé. No. O create table, por lo que he dicho. Vamos a ver. Vamos a validar que el script sea el mismo. Ahí está. Use tal. Ya. Aquí vamos a cambiar el código. Aquí vamos a cambiar el código. Este, ¿no? Acá está. Aquí se supone que tiene que poner use. Use. Y pones tu base de datos. En ese caso. En el doble dos. Este acá. Stage. Ahí. Y después le dices que voy a crear la tabla. Empleados. Pero tu tabla no se llama empleados. Tu tabla se llama personal. Acá hay un pequeño error. La tabla se llama personal. No employees. Acá se ejecuta el código colocando el employee. Debe ser personal porque las tablas están en español. Ya. Por si acaso. Voy a. Voy a. Voy indicando. Personal. ¿Dónde está? El código personal. Personal. Acá va. Personal. 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 Luego. Verificamos. El tipo. El tipo. Ya. El tipo. Acá vamos a poner un costadito. Verificamos si tiene todos los tipos. Los campos. Como está ahí. Ya. Ahí está. Tienes. Employ ID. Entero. No null. Dice. Primary key. Acá es no null. No null. Primary key. Por acá está primary key. Este aquí. Este aquí está acá. No null. Primary key. Ahí está. Listo. Y aquí. Tenemos que borrar los constraints. Los constraints. Tenemos que borrar. Ahí está. Aquí vamos a borrar eso. Y todo lo de abajo. Ya. Ahí está. Ahí está. Este. ¿Por qué no? Ya. Entonces. A ver. El tipo de datos. Entero. Embarchar. 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 Pierdatatime. Gir. ¿Dónde es gir? Acá está. Girdatatime null. Ya. Todos tienen el mismo tipo. Embarchar 255. Home. Ya 24. Ya está. Listo. Ahí está el código. Se lo paso. Para que lo ejecuten. Ya estamos. Gracias por lo que está. La persona que está mandando sus pantallazos. De lo que están haciendo. Esa es la manera de interactuar con el docente. Vamos. A ver. Vamos acá. Use. Ya. Y crear personal. Vamos a crearlo. ¿Por qué sale rojo? Eso es lo que quiero decir. Ya está. No sé por qué sale rojo. Pero. Cuando veo rojo. Me da. Me da a entender que está. Está mal el código. Ya ejecuté. Ahí ejecuté. Sí funciona el código. No me va a decir que no funciona. Acá está. Refresh. Y ahí está mi tabla personal. Ahí están mis campos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos? A ver cuánto me muestran sus tablas. Perfecto. Excelente. Estamos allí. Estamos allí. Excelente. Después me dice. Ya tenemos el código acá. Ahora me dice. Crear la estructura de la tabla categorías. Ya. Esta es la tabla categorías. Ya vamos a buscar el script para categorías. ¿Dónde está el script para categorías? Categoría, categoría, categorías. El script para categorías. Acá. Categorías, categorías, categorías. Acá está este de acá. Botón derecho. Script. De paso que van aprendiendo cómo crear scripts. Ahí está. Solito. Genera el script. Y después tú lo puedes modificar. Para no estar haciendo de cero. Categorías. A ver. A ver. Un momentito. Que termine de compilar. Y generar el código. A ver. Ya moviamos. Ya está. Entonces acá la tabla es categorías. Ojo. Acá dice categorías. En inglés. Categorías. Ya. Categorías. Ya cambió el signo. Y aquí se me dice. DBO categoría. ¿Qué dice acá? A ver. Dice DBO categoría. Categoría ID. Entero. Null. Null dice. Bueno. Vamos a hacer caso a lo que dice la separata. Dice nula. Yo hago lo que dice la separata. A ver. Categoría name. Ahí está. Embarchar 30. Le cambiaron acá. 30. Mira. Acá dice 30. 30. Vamos a ver. Después dice descripción. Embarchar. Ajá. Descripción. Embarchar. Acá cambiaron. Acá cambiaron. Descripción. Embarchar. Acá. Embarchar. Embarchar 50. Perfecto. 50. Ya. 50. A ver. ¿Qué más dice la separata? Y después dice on primary. Ya. Pero no está picturing. No está foto. Ya. Quitamos. Esto de acá. Es aquí. Es aquí. Quitamos. Ya. Ya. Y acá dice on primary. Y este new second. Ya está. En teoría es así de funcionar. A ver. Ejecutar. Listo. Ya lo ejecuté. Control C. Se lo paso a ustedes. El código. Profe. Estamos haciendo copiar y pegar. No te preocupes porque cuando deje el ejercicio. Ustedes van a razonar cómo crear la consulta en SQL. Ahorita. Ahorita estamos haciendo eso por tema de tiempo. Listo. Vamos. Segunda tabla. Segunda tabla. Segunda tabla. Categorías. Ya tienes. Personal. Y ahora tienes categorías. También SQL. 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 Personal. Y acá. Categoría. Ahí está. Categoría. Ya. Oh. Ya. Ya estamos. Sí. Sí. Ya, vamos a ver. ¿Listo? La tercera tabla. Proveedores. Proveedores. Ustedes en este caso es suppliers, si no me equivoco. Acá en la base de datos que yo tengo como modelo. Proveedores, suppliers, suppliers, suppliers. A ver, suppliers es. Columna, company name, address, city. A ver, ¿esa es la tabla? Sí, ese es. Botón derecho. Script table. New query. Vamos a ver. Vamos a ver. Siguiente código. Vamos, estamos contra el tiempo. Estamos contra el tiempo. Estamos contra el tiempo. Vamos contra el tiempo. Nos quitó 20 minutitos esa instalación. A ver. Ya. Entonces acá hice. En la guía hice que ponerle el nombre proveedor. Acá. Debeo. Proveedor. Proveedor. Ya. Proveedor. Listo. Entonces aquí tienes su play ID. Ya. No hay. No hay llave primaria. Bueno. No hay llave primaria. Acá null. ¿No? Entero. Null. No es llave. Perfecto. Así dice. No lo digo yo. Así está en la separata. Estamos haciendo lo que dice la guía. Después. Company name. Embarchar. Company contact name. Embarchar. Contactator. Embarchar. Address. Embarchar. City. Embarchar. Región. Embarchar. Código postal. Embarchar. Country. Embarchar 15. Phone. Embarchar 24. Fax. Embarchar 24. Y con. En text. Nulo ya. Go. Listo. Entonces. Esto no va. No va. Esto de aquí. No constrain. Tampoco va. Esto de acá. A ver. Perdón. Aquí. Y tampoco va aquí. Listo. A ver. Ejecuto. Error. No. Perfecto. Funcionó. Ya está. Se lo paso a ustedes. Listo. Tercer script. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Iván. Sigamos. 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 Estamos corriendo. El tiempo. A premio. Muchachos. Estamos corriendo. Acá estás. Acá está. Listo. Ahí estamos. Dos. Podutos. Nosotros. Podemos. Ya. Perfecto. Listo. Go. Ya. Que falta. Que no falta. Ya tenemos. Productos. También productos. Ya. Falta productos. Vamos. Producto. 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 P Acá está, productos Scriptable New Query Esperamos los segunditos Ya, ahí está Productos, ¿qué dice de productos? A ver, vamos, vamos Producto, producto Dice acá, producto Ay, 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 ay ¿Qué fue? Ya Acá, producto Producto, ya Producto Ahí dice, product ID Primary key Primary key, ya No, null, primary key Borramos este de acá Entity, identity Y acá ponemos Primary key, ya Perfecto Después me pide Product name Embarchar Supply ID, null Catero ID, null Quantity, presionada Embarchar, 20 Ya Money Money Bit, ya Esto es todo A eso ya está Ya Terrible Terrible Copy P ¿Hay llave? No hay llave, no No hay llave A un primer Dice Ya Ahora vamos a ejecutar Rafa, ejecute este primer Ya está Suce Satisfactoriamente Perfecto Perfecto Ahí está el código Producto Creo que es la última Tabla, vamos Es la última Tabla Si no me equivoco Es la última Tabla Ahí está Ya Ya está Ahí está Ahí está Estas tablas A ver ¿Qué hice acá? Listo Ahora dice Abrirle El Visual Studio Perfecto Crear el proyecto ETL Stage New Perfecto Entonces abrimos El Visual Studio Ya tengo eso acá Pones acá Archivo Nuevo proyecto Y le pones ETL Esto Ya Yo ya me adelanté Ya Ya Yo le he puesto otro nombre Pero ustedes le tienen que poner el ETL Para que se acuerden Hasta ahí estamos Hola Ya estamos acá En esta pantalla Me avisan por favor Nos queda solamente 15 minutos Vamos Me avisan por favor Terminen de hacer La creación de las tablas Para poder empezar a hacer El uso del Interaction Service Vamos Dos minutitos más Lo voy a dar para que termine Sí dime Prefería lograr instalar ya El Interaction Service Ya Tenía que instalar Esos tres plugins Eso Perfecto Excelente Buena voz Iván Gracias Por el apoyo Bien Vamos Este Gracias Gracias Sí Vamos muchachos Este Terminen de hacer la cosa Tú no puedes Total Ah ya Está lento Bueno digo Es un tema De la También de la Pancha De la computadora El streaming Del Teams Pesado Hace que la máquina Sea lag Ah Si no Al instalar Las extensiones Muy lento Es así Es que tienes que Recopilar los Compiladores Los otros programas Etcétera Ya A ver Ya tenemos el proyecto Entonces mira Tengo el proyecto Ahora ¿Qué es lo que me dice Profesor? Ya Ahora mira Voy acá Voy a crear una Una tarea Acá dice ¿Dónde está? En la separata Pero muchachos Acá dice Creamos el nombre Del proyecto Total Perfecto Ahora Creamos un objeto Tipo Ejecute SQL Task Ajá Y acá está Está en inglés Este es Ejecute SQL Task Este es Lo inserto Lo dibujo Y ahí está ¿No? Clic Clic Nada más Se demora Ya está Listo Ya inserto la tarea Aquí ¿Qué voy a hacer? Dice que vamos a hacer lo siguiente A ver Voy a agrandarlo un poquito Dice que esta tarea Vamos a ponerle el nombre Le vamos a poner como nombre ¿Qué nombre le he puesto? Limpiar tablas Ya Le pone como nombre Limpiar tablas Haces clic nomás ahí Y le pones limpiar tablas Limpiar Tablas Listo Después te dice que haga doble clic Y haga doble clic Ahí está Y te sale Esta es Ahí está Esta es la ventana Doble clic Esta es esta Ahí está Esta es Esta es Esta es Ya Esta es Entonces Dice Que tienes que hacer lo siguiente Tienes Primero Que crear la conexión De base de datos A tu A tu modelo nuevo Entonces ¿Cómo lo hago profesor? Así Mira, mira, mira Y aprende Conexión Presiono acá Nueva conexión Voy a crear mi conexión De base de datos Profe, acá tengo una lista Con ella Si está acá Y la utilizas Bacán Porque la puedes utilizar Pero si no tiene ninguna conexión Tú la creas Mira, voy a crearla Voy a borrar esta Te voy a dar nueva Nueva Profe, no recuerdo Cómo se llama mi servidor Pones punto Y acá abajito Sale ¿Está claro? Y aquí está tu base de datos Ese es tu Acá está tu conexión Este es tu base de datos Nueva ¿Cierto? ¿O no? Este es tu base de datos Nueva ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es su base de datos O no su base de datos Nueva ¿Qué dicen? Ya Listo Haces clic Pruebas conexión Y te sale la ventana Se comprobó Que la conexión Es exitosa Perfecto Ok Ya hiciste mi conexión Y ahí está mi conexión Mira Acepto Y ya apareció Cabe Listo Y acá en el SQL Statinme ¿Qué cosa pongo? Pongo el código Que quiero que haga ¿Qué es lo que va a hacer? Acá está Dice Vas a decir Que vas a eliminar Los datos de la tabla proveedores Vas a eliminar La tabla productos La tabla categorías Y la tabla empleados Ajá Entonces nosotros Vamos al SQL Y acá tengo mis tablas ¿No? ¿Dónde están mis tablas? Acá está Acá están mis tablas Pone acá un refresh Ya para que estén Todas mis tablas Y ¿Dónde están mis otras tablas? ¿Aló? ¿Dónde se fueron mis otras tablas? Uy Dios mío A ver Vamos a hacer lo siguiente Use Debe personal Si existe ¿No? Profe Es recargue De seguros No No Creo que no No lo he creado Como yo quería A ver Vamos a ver Y a ver Vamos a ver Creo que Un momentito Muchachos Disculpen Me distraje También puede pasar Al más bravo Ahí está No había puesto Use Ya Voy a agarrar Cocacho también yo Son cosas que suceden En vivo En vivo En directo Ahí está A ver Un refresh ¿Cuántas tablas son? Cuatro ¿No? Ya Ya tengo Tres Tengo categorías Personal Proveedor Me faltan productos ¿Dónde están productos? Ah Productos Acá está productos Ya Ejecuto Uy Hijo Con esa botella Es C-Mouse también está medio raro C-Mouse A ver Ahí está Ejecutar Listo Refresh 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 Tablas Y ahí están las cuatro Perfecto Entonces yo ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer mi escrito acá Delete 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 From Ya ¿Qué tal? Categorías Perfecto Ya Punto y coma Delete From Obviamente voy a hacer tareas Consecutivas Primero borra No Ya Prove En la separación Tengo otro orden No hay problema No importa Ahorita no importa Delete From Ya Si quieres generar Cualgo más rápido Fin Productos Punto y coma Y Delete From Ya Proveedor Listo Ahí está Seleccionas todo esto Copias Control C Ya Voy a apoyar aquí Listo Me voy acá ¿Dónde estás? Voy a mi SQL Acá donde dice Puntos suspensivos Pego el código Ahí está Acepto Ahí está Donde dice By prepared Pongo false ¿Por qué Proveedor Pongo false? Porque esta tarea Este objeto Por lo general Este Pide Que devuelva un resultado Sea cero O uno En este caso Como va a ser un flujo De actividades No voy a esperar Que me devuelva un valor Sino que ejecute Nomás la tarea Por esa razón Le pongo falso Acepto Y lo que estaba acá En X Que me indicaba Que el control No estaba completamente Compilado Ya funciona Profe A ver Pruébelo Si funciona Pongo iniciar Bueno Ahí está Va a hacer la simulación Que va a borrar Pero no borra nada Porque mi talas Están vacías ¿Sí? Se entiende ¿No? Que las talas Están vacías ¿No? Pero ahí está Ejecutando el código Mira Ejecuta el proceso Ahí está Visto bueno Ejecutado Pero no ha borrado nada Porque No hay data Pues Hola Ya Perfecto A ver Preguntas hasta acá ¿Se entendió? Este ejercicio Esta primera parte Que tengo aquí Y ya tengo esta tarea A ver No veo mi chat ¿Se entendió? Ya A ver ¿Qué parte te falta Estimado? Mancilla Cuéntame ¿Qué parte te falta? El código de eliminar Profesor Por favor Ya te voy a copiar El código De lo que tienen que eliminar Ahí te lo voy a pasar El chat Para que lo peguen Nomás En el SQL Tienen que pegar eso En el SQL Está teme Tienen que pegar Tienen que pegar El código El código Tienen que pegar ¿Preguntas hasta acá? ¿Hola? ¿Salió o salió? Sí, profesor. 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 Sí. Sí, profesor. Gracias. 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 ¿Profesor está muteando? ¿Por qué creo que no se le está? Hola, hola. Aquí vamos a convertir. Vuelvo a repetir. aquí, en el Excel Source, lo que vas a hacer es ¿Sí me escuchan, no? Aquí en el Excel Source van a conectar a la tabla que les pasé, al archivo que les pasé, almacén, acuérdense del archivo almacén, ese archivo que les pasé la semana pasada y van a elegir la tabla categorías acá pueden ser vista previa y van a visualizar los campos que sí existen aquí en la conversión va a indicar que estos dos campos, estos dos checks estos dos, son dos o tres tres, perdón estos tres, categoría name y descripción van a cambiar de tipo at usted le va a poner tipo p doble string así, p doble string, p doble string tamaño 50 acepto y en el lo de la destination usted va a colocarle que esto va a ir a su a su stage 2 a su stage 2 ya y va a ir a la tabla categorías profe, me está la categoría esperemos unos segundos que cargue ahí está categorías pongo asignaciones para hacer el matcheo de los campos estos dos los borro porque aquí van a ir los campos nuevos copia, categoría y copia de inscripción acepto y ahí me sale así de información ya cuando sale así de información solamente es netamente información a ver, ejecuto error si te das cuenta ejecuto la lectura del archivo pero hace el error en la conversión que ha pasado en la conversión no puede convertirlo ¿por qué? por el tema del tipo de datos seguro a ver, vamos a cambiarlo acá vamos a poner dtr string dtr string aceptar a ver volvemos a ejecutar iniciamos listo ya insertó perdón la actividad 1 pasó la actividad 2 pasó pero no insertó el destination ¿si? ¿se entiende? hola ya ¿por qué no lo instaló? a ver vamos a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? a ver volveo destination asignaciones ya category id ya acepto ahora veamos puedo volver a ejecutar ¿y qué hice acá? progreso ¿por qué no lo insertó? dice porque ¿qué hice acá? ocurrió un error a insertar en la transformación dice ocurrió un error ¿qué tipo de datos es? y acá tenemos que ver el tipo de datos el tipo de datos es de 2 de mitad de las categorías columnas es un en marchar 50 30 50 y el de la tabla de arriba ¿qué es? el de la tabla de arriba ¿qué es? el que tenemos como modelo ¿cuál es? el archivo que tenemos ¿qué tipo de datos es? marchar también pues no creo que haya problemas no debería haber problema para el momento de instalarlo al momento de ejecutarlo lo están viendo ustedes lee el archivo lo convierte pero no lo inserta no lo inserta asignaciones salí error y saca insert ¿no? omití error ahora vamos a ver vamos a ver ¿qué es lo que está pasando? ahora sí en teoría dice que sí insertó mira visto bueno visto bueno visto no ¿cómo sé que sí funciona profesor? fácil pues vas a la tabla categorías haces un refresh acá y veamos acá la tabla categorías botón derecho selecto y ver si lo llenó o no bueno aparentemente no lo llenó ya eso hay que chequearlo déjame revisarlo porque no lo está insertando es un tema de del flujo ¿está claro? hola ya déjame revisarlo porque yo he hecho el procedimiento tal cual como está acá y no no entiendo por qué no lo inserta déjame chequear qué pasó ya porque acá sí entendería que sí funciona ahí también me sale bueno acá no me dice que sí lo insertó no me muestra pero bueno vamos a ver ¿has sacado alguna consulta muchachos? ¿todo conforme? ¿todo claro? todo conforme profesor ya ¿alguna pregunta es acá? ¿todo conforme chicos? ¿se entendió más o menos lo que estamos avanzando? ¿no? sí sí profesor sí profesor perfecto excelente listo muchachos nos vemos ya tenemos dos clases avanzadas seguimos progresando los que ya pueden instalar y el flujo funciona pueden seguir con el resto de actividades si no vemos qué pasó en la siguiente sesión ¿por qué no insertó? pero debe insertar sin un problema ahí está la guía paso a paso cómo tienen que trabajarlo bien chicos Dios me lo bendiga y nos estamos viendo la siguiente semana muy buenas tardes hasta luego ¿sabes? 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 ¿sabes?